Cualquier información u opinión transmitida en este canal, refleja el punto de vista de algunas fuentes e información de redes sociales, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La actriz venezolana Mariory de Sousa mantiene desde hace poco más de un año un romance con el empresario mexicano y tras este lapso ya tendría planes de formar una familia con él. Así lo afirmó una fuente cercana a ella durante una entrevista con People en Español. Están súper enamorados. Tienen planes sólidos de tener una familia, dijo la persona entrevistada, además de asegurar que la pareja fue a cenar a un restaurante muy exclusivo y no pararon de besarse y tomarse de la mano. En entrevista con varios medios de comunicación, el actor argentino habló sobre lo que es realmente importante, Matías, y pensando en su bienestar, el actor reconoció que no hay problema que el pequeño le llame papá a la pareja de Mariory, pues es sano que crezca con una figura materna y paterna. Julián Gil también recordó que fue la propia Mariory quien le negó la posibilidad de ser en la figura paterna del niño, pues lo borró del mapa al quitarle legalmente la patria potestad. Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo.